hola qué tal cómo estás te mando un saludo desde la distancia para ti donde te encuentres y espero que te encuentres muy bien mi nombre es juan yugra y bienvenido una vez más a mi canal tips de confección bueno como vieron en el título el día de hoy vamos a confeccionar la prenda boxer para hombre paso a paso espero que les guste como siempre el molde o el patrón de esta prenda lo estaré realizando en el próximo vídeo bueno mis queridos amigos empecemos para confeccionar la prenda boxer para hombre vamos a necesitar 35 centímetros de tela el material que estoy usando es la tela algodón jersey 20 a 1 la tela tiene que ser full licra o con bastante elasticidad así como lo ven esta tela de aquí también viene en variedad de diseños y colores ahora para la cintura vamos a usar el elástico así como lo ven este elástico de la misma manera viene en variedad de colores y diseños una vez acomodada nuestra tela de esta manera aquí tenemos el molde o el patrón de la prenda boxer en esta parte del posterior en la tela vamos a hacer doble porque no lleva costura acomodamos de esta manera esto de aquí es la otra pieza o la continuación del tiro del posterior y aquí tenemos el otro molde la parte central del delantero ubicamos así el molde vamos a acomodar en la línea del tejido de la tela ahora marcamos con una tiza por el borde del molde y aquí vamos a utilizar el borde de la tela de los dos tipos de colores y las dos de esta manera nos tiene que quedar al momento de cortar esta parte de aquí es el posterior aquí tenemos la continuación del posterior o la parte ingle como ustedes lo llamen se va a coser de esta manera y esto de aquí es lo que va en la parte del delantero o la parte central ahora pasemos a la máquina estamos en la máquina remalladora lo primero que vamos a hacer ahora es regular nos la costura que hace la máquina vamos a retirar la prensatela de esta manera a un costado para confeccionar la prenda no vamos a usar la puntada de seguridad vamos a coser con la costura mediana de la máquina para eso vamos a retirar esta aguja que está en el costado la primera aguja cortamos el hilo vamos a cortar el hilo desde aquí ahora vamos a sacar la aguja con este desarmador la aguja que estoy usando para confeccionar la prenda es la número 10 ahora acomodamos de nuevo la prensatela para confeccionar esta prenda boxer no vamos a usar el hilo de costura vamos a usar el hilo de remalle así como lo ven lo más recomendable para confeccionar la prenda boxer o ropas interiores es que uses el hilo de remalle que tenga bastante elasticidad pero en esta ocasión vamos a hacer con el hilo de remalle normal antes de confeccionar la prenda hacemos la prueba en una tela que no nos sirve estiramos la costura que hizo la máquina remalleadora al momento de estirar la costura no tiene que reventar el hilo vamos a soltar un poquito los tensiones de hilo de nuevo hacemos la prueba por ejemplo aquí ya está bien ahora pasemos a confeccionar la prenda para confeccionar la prenda empezamos del posterior esta parte de aquí es la parte ingle o la continuación del tiro posterior aquí tenemos el ingle vamos a unir en partes iguales acomodamos bien luego vamos a marcar la parte media primero ponemos en la máquina de esta manera la prenda para unir con el posterior está curveado así como lo ven unimos de esta manera siempre cara con cara vamos a hacer coincidir donde hemos marcado con el posterior unimos así luego pasamos al delantero aquí tenemos la otra pieza que vamos a poner en el delantero separamos de esta manera vamos a unir en partes iguales la otra pieza de la misma manera unimos en partes iguales vamos a unir cara con cara lo acomodamos bien una vez unida de esta manera en partes iguales ambas piezas unimos los dos esta parte de aquí vamos vamos a unir con la máquina acomodamos así siempre vamos a acomodar bien borde con borde una vez cosida de esta manera acomodamos así la costura que hemos hecho con la máquina tiene que estar en el medio ahora esta pieza unimos en el delantero ponemos primero en la máquina del delantero ponemos de esta manera siempre cara con cara y borde con borde hacemos coincidir bien ahora ponemos el otro lado de la misma manera vamos a hacer coincidir borde con borde volteamos la prenda y nos va quedando de esta manera ahora para darle el mejor acabado vamos a pasar el pespunte con la máquina recubridora para pasar el pespunte en la prenda vamos a coser con esta costura de doble tramado con la costura decorativa como ustedes lo llamen con la aguja del medio vamos a guiarnos vamos a mandar por este borde de la unión de costura de esta manera nos tiene que quedar el pespunte con la máquina recubridora y la costura doble tramado este pespunte ustedes lo pueden hacer con la máquina recta también de la misma manera pasamos el pespunte en el posterior una vez pasada el pespunte ahora vamos a unir la entrepierna el posterior con el delantero para eso volteamos la prenda siempre unimos cara con cara acomodamos bien borde con borde al momento de unir el posterior con el delantero vamos a jalar un poquito hacemos coincidir luego este unión para que tenga un mejor acabado pasamos el pespunte con la máquina recubridora luego subimos la basta o el doblez vamos a doblar de esta manera dos centímetros hacia adentro empezamos de la costura del posterior para subir la basta vamos a usar la costura normal de la máquina recubridora solo dos agujas así como lo ven al terminar vamos a hacer coincidir la costura vamos a pasar por encima de la misma manera subimos la basta del otro lado de esta manera nos va quedando el armado de la prenda boxer esta parte de aquí es el delantero el posterior ahora por último vamos a poner el elástico aquí tenemos el elástico la medida del elástico es de 5 centímetros de ancho ahora sacamos la medida para poner el elástico primero acomodamos bien la prenda en partes iguales costado con costado ahora de este borde vamos a medir hacia adentro 3.5 también pueden guiarse con dedo por ejemplo con dos dedos así ahora sacamos la medida del elástico de este borde de aquí medimos hasta donde hemos marcado 3.5 doblamos igualamos en partes iguales de esa manera puedes sacar la medida del elástico para otras tallas también este elástico de aquí vamos a unir con la máquina recta hacemos cruzar ambos lados como medio centímetro o 5 milímetros siempre vamos a hacer un remache al empezar de la misma manera al terminar giramos la otra costura pasamos por el borde ahora ponemos en la prenda para poner el elástico en la prenda igualamos primero en partes iguales el elástico marcamos la mitad del elástico una vez marcada vamos a acomodar así volteamos la prenda también volteamos el elástico siempre nos vamos a fijar en la letra primero ponemos el elástico de esta manera en la máquina luego ponemos la prenda vamos a hacer coincidir la costura del elástico con el posterior de la prenda donde está marcado en el delantero de la misma manera hacemos coincidir donde hemos marcado en el elástico con el delantero de la prenda luego acomodamos al momento de coser la tela en el elástico de este borde vamos a dejar hacia adentro como medio centímetro o una patita volteamos la prenda al momento de voltear de esta manera nos tiene que quedar la unión del elástico ahora para tapar la costura vamos a coser con la máquina recubridora empezamos de la costura del elástico vamos a jalar un poquito el elástico no mucho por último terminamos con el tapado de la costura del elástico vamos a poner esta etiqueta vamos a poner esta etiqueta Bueno, aquí ya lo terminé de confeccionar la prenda boxer de hombre. Quedó muy bonito. Tú también lo puedes realizar de esa manera. Ahora vamos a probarnos qué tal nos queda. No, no, es una broma. Bueno, eso sería todo. Si te gustó el video, por favor no te olvides de regalarme una manita para arriba. También te invito a que te suscribas a mi canal Tips de Confección. Activa la campanita de notificaciones para que así puedas estar viendo cada vez que subo los videos. Comparte el video que a mí me ayudas bastante. Y como siempre te mando un enorme abrazo desde la distancia. Cuídate mucho, sonríe. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Conmigo nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!